La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La historia de los niños de la justicia contra los niños. Primero, una de las abuelas empieza a la justicia y la justicia en lugar de los niños y las mamas y luego de los padres y siempre la justicia la justicia la justicia la justicia la justicia Se ha yardım cuando los niños se ha limitado en los niños se han afectado en los servicios sociales los consejos con los consejos lo que son lo que se trata y los conflictos y los problemas las familias no ayudan y que no ayudan Los niños están aquí en Lur, los niños están aquí en Modestar. El valor de los niños aquí en Bélgica es solo un negocio. Un negocio para la familia, la familia de 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 la familia. Pero los niños y las mujeres no están en cuenta. Los niños están aquí, lo quieren hacer en Tar Bref. Los niños tienen amistad. Pero no tienen control, no tienen control, no hacen control. Así que quieren un par de cosas y Initiative es un problema. Ellos quieren todo yksen todo, para que los se desguinan. Los niños y nada, no tienen más. porque hay gente que no existe aquí. Este año se ha llegado. Y una mafia, una mafía de niños. Y la mafia de la Unión Europea. Esta ayuda a las familias, pero no ayudan a sus familias. Cuando es necesario que trabajos, ellos pueden hacer muchos estudios. Y eso es lo que el mundo quiere. Es decir, que se ha logrado la manera de ganar dinero. para que no se pierdan, pero en este año el plazo de las muertes, yo creo que en el de los grandes edades hay que hacerse los niños y eso hay que parar, ustedes no quieren las muertes de las muertes, mis niños no quieren las muertes, porque es de los padres de mis niños, no tienen las muertes en nosotros, en esa manera es la ley que nos estábamos, es la policía, y la policía que no está bien en el país, me, porque yo también no soy de Belga, yo también soy de África, y también yo también con Estados Unidos, yo no me perdí, pero yo sabía que todo esto era totalmente corrupto y no tienen que decir que esto no es verdad, porque esto es muy cierto. El sol no puede guardar mi dedo, ¿ok? Gracias. Gracias.